El nivel de ser es estar vacío, estar abierto, estar vulnerable, dejar que la propia experiencia te pegue lo que tenga que pegarte, que gatille por dentro la emoción, lo que sea que se dispare por dentro y permanecer siendo, es dejando que todo eso sea, fluya en el interior y en el exterior, sabiendo que cuando no nos defendemos, cuando no reaccionamos, cuando no teorizamos, cuando no intelectualizamos, cuando dejamos que la vida nos toque, esa experiencia entra en un nivel profundo interior, entonces la experiencia se vuelve sagrada. La clave es, no elijas lo que sentís, no tengas teorías sobre las cosas, no les des rápidamente un sentido a lo que pasa, retirémonos rápidamente de nuestras teorías espirituales donde decimos, no, bueno, por algo será, esto va a ser para el bien, ni siquiera eso, es en un estado de neutralidad, de apertura y de vacío, dejemos que la vida nos toque. Tenemos que retirar a nuestro pequeño yo que cree saber, para que el que realmente sabe pueda tomar contacto con nuestra experiencia al vaciarnos y volvernos plenamente vulnerables y entregarnos al devenir natural de la vida. ¡Gracias!